Pues mi papá la verdad es que tenía muy pocas herramientas para ser padre y pues yo prácticamente vivía sola. Nadie me enseñó a bañarme ni a lavarme los dientes ni nada, entonces era como... ¿Desde los 9 años? Desde los 9 años. Pues aprendí a valerme por mí misma. ¿Estudiaste prepa normal y todo? Es que después de esto me embarazo. ¿A qué edad? A los 16. Me acuerdo que llegué con mi papá y él se sentó y me agarró de la mano y me dijo, ya tengo todo listo, vas a abortar a ese niño, yo no voy a permitir que arruines tu vida. Por mi cabeza nunca pasó la posibilidad. Yo como que no sé, para mí fue algo divino de decir, por algo este niño está llegando a mi vida y no. O sea, ¿cómo le iba a hacer? No tenía ni la menor idea. Y la verdad es que... Pues ese niño me salvó y no lo sabe. ¿Tú fuiste alcohólica antes de tenerlo a él? No, después. ¿Después? Sí. Mi querida Carly, muchísimas gracias por estar en este programa. No, al revés, muchas gracias por invitarme. Tu historia está impactante, impactante y creo que va a inspirar a muchísima gente. Así que platícame, Carly. Lo que me mandaste, que fue la historia que me hiciste el favor de compartirme, mencionabas que tu niñez fue muy fuerte. Sí. Sumamente fuerte. Platícame de eso. La verdad es que, bueno, es realmente la primera vez que hablo de esto, entonces pues como que va a ser interesante, pero pues ya llevo ya mucho tiempo trabajando en toda el área de trabajo interior, en ayudar a mucha gente a enseñar todas las herramientas que a mí me ayudaron, pero realmente nadie sabe qué me llevó ahí, ¿no? Y pues como yo te comentaba en el mensajito, pues yo literalmente empecé a vivir sola desde los nueve años. La gente siempre me dice, ¿cómo? Bueno, la poca gente que lo sabe, ¿no? Así que, ¿cómo es eso posible? Y me dicen, ¿pero con anas o qué? Y digo, no, prácticamente sola, ¿no? Mis papás, yo vengo de un núcleo familiar, la verdad, bastante caótico. Mi papá, una persona alcohólica. Y bueno, cuando mis papás estaban juntos, pues la verdad es que el ambiente familiar pues era terrible, ¿no? Mi papá golpeaba a mi mamá, este, o sea, pues vivimos tanto mi hermano y yo como una infancia bastante, pues bastante caótica, ¿no? O sea, cosas que como niño no te gusta ver. Y cuando ellos se separan, pues mi mamá y yo nunca tuvimos como una relación muy estrecha, como de madre e hija, pues en su linaje de mujeres no estaba dicho así, que las madres y las hijas fueran como que tuvieran este vínculo. Entonces, yo me voy a vivir con mi papá. ¿Desde los nueve años? Desde los nueve años. ¿Qué fue cuando se separaron? Y ahí empieza pues realmente, pues digamos que la película más grande de mi vida, porque pues mi papá la verdad es que tenía muy pocas herramientas para ser padre y pues yo prácticamente vivía sola. Entonces, pues aprendí a valerme por mí misma, porque pues yo vivía en una casa, aparte era de estas casas como antiguas, ya sabes, casonas de un piso, escalofriantes. Y justo ayer antes de venir acá pensaba, porque tengo un hijo de nueve años y todas las noches se pasa a dormir conmigo, ¿no? De que mamá, tengo miedo y así. Y pensaba y dije, bueno, yo nunca tuve como la oportunidad de tener miedo, porque pues era, pues ten miedo, pero pues abrázate tú solita. Entonces. ¿Tu hermano se quedó con tu mamá? Mi hermano se quedó con mi mamá. Este, y te digo, la verdad es que mi relación con mi mamá, digo, ahora es maravillosa, pero pues en esa época, pues vivíamos como muy, muy separadas. Y yo opté por irme a vivir con mi papá. Y este, y pues él, pues realmente me dejó en una casa y pues él hizo su vida. Entonces. ¿Te trataba bien o también contigo era violento? No, conmigo no era, no, no me golpeaba como tal. Pero bueno, al final, pues me abandonó ahí en una casa, digamos que sola. Entonces, pues son como tres años de mi vida que la verdad los tengo, tengo ligeros recuerdos, pero están como muy borrados muchas cosas porque pues yo me acuerdo que me las arreglaba para comer. Eso sí, la verdad siempre me hice muy cargo de mí misma. Este, nunca falté al colegio, siempre saqué buenas notas. O sea, era muy chistoso porque, bueno, en el colegio te regañaban si no te firmaban la boleta, ¿no? Porque los niños que reprobaban y tal. Y mis calificaciones siempre fueron excelentes. Y yo falsificaba la firma de mis papás para que no me regañaran, pero con muy buenas calificaciones. Entonces. ¿Y cómo le hacías a tu temprana edad para ser responsable, para estudiar, para ir a la escuela? ¿Cómo es una vida de una niña solitaria a las nueve años? Pues mira, la verdad, pues fue muy triste porque pues eres una niña y lo que quieres es ser sostenida, es pues tener una infancia, ¿no? O sea, yo no, pues de los nueve a los doce años que estuve ahí, nunca tuve una fiesta de cumpleaños, nunca invité a un amigo, nunca, pues fui una niña muy sola. O sea, mis tardes eran pues llegar del colegio, buscarme la vida, ver qué comía, porque pues a veces me dejaban comida, a veces no. Pues era una niña astuta también que medio que ya era amiga del de las tortas de la esquina, del de los esquites de no sé qué. Entonces como que... Y la gente alrededor pues también como que va anotando, ¿no? Entonces pues como que ahí hacía comunidad con la gente y pues yo me la arreglaba. Mi colegio me quedaba caminando a lo mejor a diez cuadras. Entonces... ¿Y te arreglaba sola? Sí, sí, todo. La verdad es que pues mis hábitos de higiene, pues, o sea, me costaron mucho tiempo trabajo porque nadie me enseñó. O sea, nadie me enseñó a bañarme ni a lavarme los dientes ni nada. Entonces era como... Pues sí, o sea, sobrevivir. ¿Y tu hermano no hacía nada al respecto? Cuando mis papás se separan, se separan de una forma muy caótica. Entonces, pues fue como... Pues sí, como... Pues también como sufrí un abandono de su parte, por así decirlo. Pues ella no tenía las herramientas porque también ella cayó en una depresión muy fuerte en ese momento. Entonces, pues literalmente me dejó ahí. Ella pensando que yo estaba bien, ¿no? Y pues mi papá también con el afán de seguirla agrediendo desde lejos, pues no separó aún más de lo que ya estábamos. Entonces, pues no son tres años de mi vida en los que tampoco tenía contacto con mi mamá. Igual la llegué a ver un par de veces, pero la verdad es que muy poco. Como que ella pensaba que yo estaba bien, al fin y al cabo, y pues ella también tratando de hacerse cargo de sí misma en la situación en la que estaba viviendo. Como que no tenía las herramientas de hacerse cargo tampoco. Entonces, pues sí, yo aprendía a valerme por mí misma. Pero sin embargo, pues también, pues siendo un niño, los niños son súper adaptables. O sea, en la situación en la que los pongas van a buscar la forma de aceptarlo y de sobrevivir. Porque pues también es nuestra naturaleza. Pero bueno, yo empecé a... me volví una niña obesa. O sea, de que a los... yo creo que 10, 11 años ya pesaba 70 kilos. O sea, era... Y porque comías pura mugre. Claro. Y aparte, la forma de, pues como... de comerme mis emociones era a través de la comida. Entonces, yo me acuerdo que llegaba del colegio, me cruzaba la tiendita y... Y bueno, de repente me dejaban dinero. O ahí, pues me las ingeniaba. La verdad es que me las ingeniaba de mil formas. Y me compraba chocorroles, papitas. O sea, mi alimentación era totalmente terrible. Entonces, pues al mismo tiempo me volví una niña muy gordita. Este... muy poco amor propio hacia mí. Porque al final... Pues sí, como que yo nunca viví esta parte de... Pues de sentirme amada, sostenida o protegida, ¿no? O sea, porque... Porque pues al final no fue nada más la parte de mi papá, sino también esta parte de mi mamá. Al final, al voltear a otro lado, como... Pues sí, al final te hace sentir como niño como... Bueno, pues no soy suficiente, ¿no? ¿Cómo era tu relación con los otros chavitos de la escuela? ¿Ellos notaban que no tenías papás? Pues claro que en esa época... Pues empezó a ser... Yo antes de esto, era una niña... Pues muy querida. No es que haya dejado de ser querida, pero era como... pues diferente. Al final esto hizo que mi autoestima, mi amor por mí y todo se fuera hacia abajo. Porque ya habías recibido. O sea, aunque vivías en una familia tóxica, tenías amor alrededor. Claro, y al final, pues mis papás a su forma, a su manera, pues sí me amaban, ¿no? Y yo creo que de una forma... Al final siempre digo, somos... Bueno, yo fui una niña herida que fue criada por otros niños heridos. Al final, conociendo sus historias, pues no tenía ni la más mínima herramienta para darme algo diferente. Pero sí, yo empecé ahí, pues... Pues a aislarme un poco más. Pues los niños, pues también al ser yo gordita, empezaron a molestarme. O sea, como que mi vida... ¿Cómo viaban? Mi vida dio un giro totalmente, porque yo de ser una niña linda, carismática, amiga de todos, pues digamos que una niña normal, porque aunque viviera como todo este caos, pues tenía, pues digamos que un sostén, una raíz, una casa, ¿no? Y por lo menos tenía a mi hermano, que mi hermano y yo como que hacíamos mucho compañerismo ahí en... Pues cuando había caos... Más grande que tú, más chica. Es más grande. Más grande. Cuando había caos, pues... Pues entre los dos nos... Pues digamos que nos cobijábamos, ¿no? Y cuando yo me voy acá, pues me quedo totalmente sola. Entonces, pues sí, era muy notorio. Y aparte, pues empezó todo este tema de... Pues molestarme, porque era gordita. Entonces, sí tenía amigos, pero pues notaban. Al final se daban cuenta que pues ya era una niña... Pues sí, iba sucia, iba despeinada, iba... No llevaba la maqueta. O sea, a pesar de que yo quisiera, igual había veces de que, no, pues... ¿Cómo me compro la maqueta y él esto? Si no me dejaron 50 pesos. ¿Y los maestros no cuestionaban? Pues sí, a veces. Pero claro que cuando llegaba alguien, o sea, cuando mandaban a llamar a alguien, que normalmente era mi papá, o a veces iba mi abuela, la mamá de mi papá, pues les pintaba un panorama distinto, ¿no? Como, no, sí, todo está bien, no sé qué. Lo que pasa es que ahorita el divorcio y tal. Y como que, pues bueno, se quedaban como con esa idea. O sea, ¿tu abuela sabía la situación y no te adoptó? Pues mi abuela era una de las personas que se hacía un poco cargo de mí. Fue de las pocas personas que iba a me... Pues no sé, como que me dio algo de sostén. Pero al final, pues no era su responsabilidad y ella tenía su vida, ¿no? Al fin y al cabo. Y pues como mi papá de repente iba y venía, o sea, era como el lapsus de que llegaba, me dejaba organizado todo y se volvía a ir a lo mejor dos, tres semanas. Híjole. Y pues bueno, pues la verdad es que como niño pues aprendes a sobrevivir. O sea, no te queda de otro. ¿Tú crees que la obesidad está ligada a las emociones? 100%. 100, 100%. Todos los... Bueno, ya después, más adelante, te contaré que, o sea, todo mi proceso emocional siempre empezó a través de... O sea, mi manera de autodestruirme en mis emociones, de comerme de niña era así. Y después empecé un proceso de anorexia ya como en la adolescencia. Pues es una forma de, pues sí, de agredirte, de lastimarte, de no sentirte suficiente. Entonces, mis atracones eran en momentos caóticos. O sea, yo cuando tenía miedo, cuando me sentía sola, cuando estaba triste, era salir a la tiendita y comprarme todo lo más junk food que encontrara y atascarme. O sea... Es que eso sí, eso está por eso porque le pasa a mucha gente. O sea, mucha gente se arropa en la parte del alimento o en la parte de los vicios, de los alcoholes, de lo que quieras. Pero es autodestrucción. Es una autodestrucción. O sea, yo, bueno, en todos los procesos de vida que he llevado, pues finalmente todo este tema que hacemos con nuestro cuerpo es una forma de autodestruirnos, de no querernos, de no honrarnos. Pues sí, o sea, una persona... Y sobre todo la obesidad está muy arraigada a temas de abandono, a quererte cubrir, proteger, a sentirte como... Pues cuando no sientes amor, como a sentirte cobijado, aunque sea por tu cuerpo. Claro. Entonces, sí, son procesos complejos. ¿Cómo vives tu juventud? Porque ahí es otra etapa fuerte. Pues ahí se pone peor. Porque entonces, pues ya sabes que la adolescencia, pues, adolece. Entonces es cuando te caen todos los veintes, ¿no? Como que cuando yo era niña, pues trataba de ver mi realidad como, pues, así es. ¿No? Y pues vas sobreviviendo, literalmente. Es que se me hace más fácil pasar eso como niño que como joven. 100%. Cuando yo tengo aproximadamente 12 años, mi hermano un día va a visitarme a casa de mi papá y, pues, obviamente ve un panorama de vida, pues, triste, ¿no? Entonces, pues, literal, él como que me rescata y me dice, agarra tus cosas y vámonos, ¿qué haces acá? ¿Era más grande tu hermano o más chico? Él es más grande de dos años. Y, pues, bueno, yo como que en ese momento digo, porque aparte mi papá también era un poco, pues, sí, narcisista, ¿no? Como esta parte manipuladora de, no, quédate conmigo. Y, o sea, como que utilizaba el amor que le podía tener para mantenerme ahí con él. Porque de alguna forma sabía que era una forma de seguir lastimando a mi mamá, aunque fuera desde lejos. Y, bueno, ese día como que, pues, sí, agarré mis maletas, me fui con él y regreso a vivir con mi mamá. Pero, claro, que la convivencia familiar, pues, para mí mi mamá era una desconocida. O sea, yo ya no sabía ni... O sea, ¿nunca te visitó tu mamá? A ver, sí, pero no. O sea, no es como que la dejé de ver los tres años, pero no es como que nos veíamos todos los fines de semana, voy por ti, hacemos cosas, este, a lo mejor, pues, mis cumpleaños, navidades, o sea, como momentos así. Pero, en realidad, mi día a día y mi vida era, pues, ahí. O sea, no es como que tengo recuerdos. Te digo, hay muchas partes de esa historia de mi vida que tengo, pues, sí, medio borrados. O sea, una parte de protección de la mente que hace como que, no sé, como que fuera un sueño. Pero no, o sea, no, yo no tengo recuerdos de convivir con ella en esos tres años de mi vida. O sea, entonces, pues, cuando yo regreso a vivir con ella, pues, era una desconocida para mí. O sea, nos costó mucho trabajo como encontrar, pues, como esta conexión de, pues, eres mi mamá y soy tu hija. Entonces, pues, nos la vivíamos chocando, peleando. O sea, era un ambiente súper caótico. Porque, aparte, pues, yo entro en la adolescencia, que es, pues, ahora sí me doy cuenta de toda mi historia de vida. Porque no nada más se fueron esos tres años, sino todos los años que le antecedían de, pues, sí, verla golpeada en el hospital. Mi papá, pues, o sea, en esquemas terribles. Pues, cuando eres papá, no te das cuenta. ¿Sólo era alcohólico tu papá o también tu mamá era alcohólica? Pues, mi mamá también consumía alcohol. Y la verdad es que cuando se juntaban, Chano con Juana, pues, era más caos, ¿no? Entonces, pues, sí, era un ciclo de que, pues, ya sabías, tenían un área de que al escuchar vamos a hablar y escuchaba sombrerazos guamizas. O sea, era caótico. Y, pues, cuando regreso ya en la edad de la adolescencia, pues, ya cuando eres adolescente, pues, ya no te gusta estar gordito o ya no te gusta, este, entonces empiezo a entrar como, pues, sí, según yo, querer cuidarme, pero me voy al extremo de autodestrucción a tener un trastorno alimenticio. Entonces, me volví anoréxica experta. Y, pues, sí, llegué a grados de... ¿Cómo te haces una anoréxica experta? Lo que pasa es que, pues, yo creo que estos trastornos alimenticios tienen como fases, ¿no? Como que a lo mejor empiezas, este, un poquito. Pero yo ya llegué a un punto en el que, pues, ya mi cuerpo estaba colapsando porque, pues, yo me mataba de hambre. O sea, literal, no comía nada. Y cuando comía, me daba estos atracones de... Me iba Carl's Jr. y me compraba el combo más grande y al segundo lo vomitaba. Entonces... Entonces, pues, ya empezó a afectar ya mi cuerpo físico, ya mi esófago, mi sistema digestivo, pues, todo porque al final son ácidos y, pues, vas lastimando tu cuerpo. Entonces, pues, mi mamá se da cuenta y me empieza a meter como a grupos de ayuda, ¿no? Como con esta intención de ayudarme, pero al final estos grupos de ayuda para mí fueron como... pues, como para darme más ideas, ¿no? O sea, yo llegaba y platicaba con otras chavas que ya estaban en el nivel 2 y decía, no, pues, yo le hago así. Yo decía, ah, esa idea está buenísima. Y entonces, este... Pues, llegué, o sea, llegué a estar hospitalizada un par de veces. Este... Pues, sí, es... Es duro porque aparte no te das cuenta. O sea, como que toda la gente te dice y tú dices, yo estoy perfecto. ¿Por qué crees que un grupo de ayuda pueda perjudicar más que ayudar en tu caso? Pues, mira, en mi caso... Es que, mira, yo creo que cualquier tipo de autodestrucción, llámese trastorno alimenticio, drogadicción, alcohol, ludopatía, lo que tú elijas, es algo que tú eliges. Y si tú no quieres cambiarlo, no importa dónde vayas, las veces que vayas, no te va a ayudar. O sea, si tú no eliges algo diferente, da igual a dónde vayas. Entonces, pues, yo llegaba a estos grupos de ayuda y para empezar, bueno, el tema del trastorno alimenticio supuestamente es porque quieres lucir delgada. Claro que el trasfondo son emociones, son esta necesidad de autodestruirte, de seguirte lastimando, cero amor propio. Pero, bueno, la intención principal en tu mente lo tienes como que yo quiero lucir delgada, ¿no? Porque aparte también siento que los trastornos alimenticios vienen muy arraigados a personas que fueron obesos en la infancia también. Porque, pues, como un denominador de los grupos a donde yo iba, eran personas que habían sido gorditas y ahora iban a la contraparte, ¿no? Era como nivel dos. Y, pues, yo estaba totalmente, o sea, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba estos grupos de ayuda y yo decía, qué hueva, o sea, porque no lo voy a dejar. O sea, y te llevaban con el psicólogo. Para empezar, mi nutriólogo era gordita, entonces yo decía, ¿está gordita? ¿Por qué me está dando tips? O sea, ¿sabes? O sea, como que, pues, en tu mente. Y el psicólogo, o sea, yo decía, y platicando con las chavas ahí, o sea, para mí era darme más ideas de decir, ah, pues, ahora voy a hacer esto, ah, pues, ahora esto, ah, pues, ahora esto. Entonces, cuestión de actitud y elección. Para mí, en los procesos de vida y ahora lo que me dedico y lo que yo veo es que tú puedes llevar a una persona alcohólica, ludópata, con un trastorno alimenticio, lo que sea, a 18 mil grupos de ayuda. Pero la única persona que va a poder cambiar su vida es el mismo. Porque aparte, yo lo he visto en mí mismo, ¿no? O en mí misma y en personas que han trabajado conmigo en, pues, ahora en todo lo que hago, no hay nada como el querer. O sea, puedes ir al mejor, este, rehab, al, con el mejor psicólogo, pero si tú saliéndote ahí, te das la media vuelta y te dices, entra de mucha gente que dice, yo no tengo un problema, ¿no? O sea, como en el alcoholismo. Lo podemos aceptar. Y, y pues, si tú no quieres cambiar tu vida, si tú sigues en este proceso de autodestrucción, nada ni nadie te va a poder ayudar. O sea, pues, es algo que yo he visto recurrentemente. Claro, hay programas de ayuda y hay cosas que te van haciendo conscientes y que, pues, te van ayudando a sanar que tal vez es lo que te va abriendo los ojos, ¿no? Que no estoy diciendo que no funcionen, pero para mí la voluntad es lo único que realmente puede hacer cambiar tu vida. Ahora, si tú, por ejemplo, ahora que ya estás en todo el entendimiento y ahorita llegamos a esa parte, ¿qué le recomendarías a las personas o familiares que están viviendo una situación así? ¿Qué es lo que, o sea, a quién buscan? ¿Cómo, cómo, cómo encontrar ayuda? Pues, mira, yo creo que todo este tipo de formas de autodestruirte es, pues, un alma destruida. O sea, es un alma que, pues, tiene mil, mil, mil millones de heridas. Y, yo creo que los psicólogos son muy buenos, yo creo que los grupos de ayuda funcionan, pero realmente hay que reconstruir esa alma. O sea, yo a papás que se han acercado conmigo, porque a veces, bueno, yo trabajo también con niños y ya hago un mindfulness desde muy chiquitos. Les digo, es que tu hijo no necesita que lo lleves al psicólogo. Bueno, probablemente sí, no digo que no, o sea, es una ayuda, pero realmente lo que necesitan es sentirse amados, es esta reparación del daño, ¿no? O sea, el que un papá llegue y te diga, digo, porque pues nadie sabe ser papá, o sea, no, no, yo jamás en la vida he enjuiciado a mis papás, bueno, a lo mejor de chavita, no, así, pues sí, es lo que toca, pero hoy en día los veo y los reconozco, los honro y les agradezco porque al final sus vidas también fueron caóticas, o sea, si yo creo que la mía estuvo difícil, lo de ellas me lleva de calle. ¿Y lo sabes? ¿Tienes conciencia de eso? Sí. Y pues no tienen herramientas, o sea, son niños heridos que criaron otros niños heridos y así van en cadena. Y es un círculo vicioso. Pero el reparar, o sea, el que un papá llegue y te diga, oye, hice esto mal, perdóname, o sea, el reparar el daño es como un vuelve a la vida, o sea, es como poco a poco ir curando esas heridas del alma que son, pues son muy profundas, al final son vivencias que se quedan en tu corazón y aparte son en todo, en tus elecciones de pareja, en tus elecciones de trabajo, en tu amor propio, en todo lo que vas a hacer en tu vida. ¿Cuándo elegiste salir de todo ese círculo vicioso que tenías? Que iba de mal en peor. Pues mira, hablando específicamente del trastorno alimenticio, después de estar un par de veces en el hospital, yo la verdad es que no tenía ningún respeto por la vida, mucho menos por mí, porque pues como que yo, al ser una persona que nunca se sintió amada, vista, ni sostenida, yo decía, bueno, pues no valgo para nada, o sea, yo, si las dos personas que más me deberían de amar en el mundo y proteger, que son mis padres, no les interese, ¿no?, en mi pensar en ese momento, ¿a quién le voy a importar? Claro. Pero en algún momento, en estos grupos de ayuda, conocí a una chava que se llamaba Ana, y pues nos hicimos amigas. Claro, tú cuando estás en ese momento, o sea, es real que tú te ves en el espejo y te ves, puedes estar en los huesos, pero tú dices, no, yo estoy bien gorda. y esta chava estaba literal, o sea, la veías, o sea, pero la piel pegada al hueso hacía una cosa como muy fuerte y pues ahí empezamos a hacer como amistad porque pues al final, pues ibas a los grupos y a mí ya ni me interesaba escuchar lo que decían los psicólogos ni nada, entonces empezaba a hacer amistad con esta chava que ella sí iba como un grado mucho más profundo y después de dos, tres sesiones que estuve con ella, la cuarta ya no regresó, perdió la vida. Se murió. Y para mí eso fue muy impactante, o sea, para mí eso fue muy impactante porque a pesar de todos mis procesos autodestructivos, siempre he tenido un límite de decir, bueno, hasta aquí. Pero ya que se te muera alguien que estaba pasando por lo mismo que tú. Y ese día salí de ahí y me acuerdo que le dije a mi mamá, no me vuelvas a traer aquí, no quiero volver a venir, no voy a volver a hacer esto. Y desde ese día no lo volví a hacer. ¿Así de plano? Así de plano. Como tú dices, es elección. Es elección. En el nivel que estés. Y de verdad, desde ese día no lo volví a hacer. O sea, es como un... ¿Qué edad tenías? Catorce. Catorce años. Catorce. ¿Cuántas muertes hay de anorexia? Pues si hay un índice grande, porque el cuerpo lo empiezas a destruir. Por completo. Empiezas a destruir todo tu cuerpo. Se te vuelve un vicio, ¿no? Estar vomitando. Pues realmente es una enfermedad. Es una forma de autodestruirte y es algo que no puedes controlar. O sea, bueno, yo creo que sí puedes controlar porque te digo, yo ese día salí y dije, no lo vuelvo a hacer. Pero en el momento estás tan inmerso en tu enfermedad que es algo continuo. O sea, yo me acuerdo que mis procesos eran cuando pasaba por momentos caóticos, un pleito con mi mamá, pues ya sabes, en la adolescencia se te cae el mundo por todo. Entonces iba, me atragantaba, vomitaba y claro que todos estos ácidos gástricos te van destruyendo el esófago, van haciendo que tu sistema no sirva, se te cae el pelo, se te caen los dientes, vas destruyendo tu cuerpo porque aparte dejas de tener nutrientes. Entonces, pues tu cuerpo deja de funcionar. Entonces poco a poco pues hay chavas que necesitan ya usar alimentación asistida, o sea, se vuelve un proceso bien fuerte y las secuelas te quedan para toda la vida. O sea, si es una enfermedad que pues es muy compleja de sanar porque es como una constante pues sí, se queda algo, algo se queda ahí para toda la vida. Entonces, si es como pues de mucho cuidado poner atención porque aparte hoy desde chiquitas las niñas, o sea, desde los siete años se empiezan a decir ay ya estoy gorda y no sé qué y pues vivimos también ya en una sociedad donde todo es hacia afuera y hacia afuera que lo que les vamos programando es bien fuerte. ¿Estudiaste prepa normal y todo? Es que después de esto me embarazo. ¿A la qué edad? A los 16. ¿A los 16 años? Sí. Después de este proceso este conocí a un bueno, yo nunca pude salir con un chavo de mi edad porque pues traía el mal de dipo que mi papá usó entre toda la vida y entonces siempre me fijé en chavos más grandes que yo y conocí cuando iba en segundo de secundaria conocí un chavo seis años más grande que yo nos hicimos novios y pues como que fue la primera vez en mi vida que me sentí como amada ¿no? Como que él era muy bueno conmigo y... Tenía 22 y tú 16. Sí. y pues como que fue la primera vez en mi vida que dije ay pues este güey me dice cosas bonitas me trata bonito o sea como que fue bonito para mí al final yo venía pues como de toda esta historia y a los 16 años me embarazo entonces pues también fue todo un caos porque porque pues todo el mundo me decía no vas a arruinar tu vida esto es lo peor que puedes hacer en la secundaria iba en primer prepa ya este me acuerdo que llegué con mi papá bueno porque pues ahí mis papás se hicieron presentes y él se sentó y me agarró de la mano y me dijo ya tengo todo listo vas a abortar ese niño este yo no voy a permitir que arruines tu vida tienes todo un futuro por delante esto no va a pasar y no le dije mucho porque también discutir con él era difícil pero pero pues no yo como que tenía muy pues no sé algo en mi corazón en mi vida decía no o sea no y bueno todo el mundo a mi alrededor era como lo mismo o sea yo me acuerdo que estaba en un caos llegaba mi hermano me acuerdo que me hizo un plan de mira que te parece nos vamos de viaje un año con mi mamá regresamos y decimos que es nuestro hermano o sea quería que lo tuvieras pues todo el mundo no pero al final como pues yo era muy como a ver es que no yo no voy a no o sea yo yo voy a tener este bebé o sea no sé cómo ni cómo le voy a hacer pero no hay forma o sea yo por mi cabeza nunca pasó la posibilidad o sea yo como que no sé para mí fue algo divino de decir por algo este niño está llegando a mi vida y no o sea cómo le iba a hacer no tenía ni la menor idea pero sabía que ese niño iba a llegar a mi vida y después de mucha gente que aparte llegaba y me decía ya tengo todo listo no te preocupes mira mañana a las 4 vas con este doctor yo le decía a ver entiendan y era ilegal en aquel entonces sí bueno sigue siendo bueno en Puebla sigue siendo este total ya un día les dije a todos a ver entiendan yo voy a tener este niño con el apoyo sin el apoyo como sea este niño va a nacer o sea no sé cómo lo voy a hacer no tengo ni la menor idea no sé si vaya a arruinar mi vida como dicen no sé qué vaya a hacer de mí pero lo voy a tener ¿y qué qué era lo que te hizo no querer abortar si estabas en una etapa complicadísima de tu vida? pues como que ese niño me dio pues una razón de existir o sea como que desde que yo me enteré claro cuando me enteré fue como de híjole o sea así fue como impactante pero al mismo tiempo como que no sé me dio una ilusión de de vivir o sea a esa edad yo dije todo esto ha sido caótico pero esto es lo más bonito que me ha pasado o sea no sé era algo como no sé ¿y el el papá se hizo cargo? sí bueno pues ya después de todo este proceso como que un poco ya sabes Puebla en esa época o no se siga siendo era como muy de apariencias y lo que diga la gente y yo de por sí pues siempre había estado en el ojo del huracán porque pues entre todo el caos de mi vida y luego esto pues peor ¿no? este y pues mis papás fue mucho como me acuerdo que los papás de él este llegaron a a reclamarme de que no te embarazaste de mi hijo yo pues si el señor es él o sea pero bueno total nos terminamos casando o sea así se casaron sí pero un poco obligados la verdad a ver nos queríamos mucho la verdad él es un gran ser humano que le guarda muchísimo cariño pero pues sí fue un poco obligados ¿no? tanto por su familia como por la mía y pues no no nos duró nada porque aparte la verdad él en esa época también era alcohólico repetiste patrón repetí patrón ¿y tú nunca nunca fuiste alcohólica? sí también y no o sea yo me veía o sea yo me acuerdo verme con mi niño sola de 16 años o sea yo me acuerdo salir del hospital con el bebé y decir ¿y ahora qué? o sea ¿y ahora qué se hace? ¿no? porque aparte pues yo vivía sola o sea una vez más sola ¿no? como que no es como que me fui a vivir con mi mamá o con mi papá y al mes de nacido mi hijo pues ya después de vivir con ¿tu mamá no te acompañó en el embarazo? sí estuvo pero pero bueno yo viví sola o sea yo me embaracé y mis papás me dijeron mi papá en ese momento tenía una posición económica buena y me dijo te voy a dar una casa te voy a dar esto pero pues ahora sí que búscate la vida entonces yo me fui a vivir sola con el bebé después viví un tiempo con su papá y al mes de que nació pero te habías casado ¿no? ajá o sea te casaste y te fuiste a vivir con él en la casa que te dio tu papá y ahí vivían sí y luego se fue pues sí yo al mes de que de que nació Juli pues sí le dije mira la neta ya viví esta escena y no o sea no no quiero ya no quiero vivir esto ok y pues ahí me quedé sola con él y la verdad es que pues ese niño me salvó y no lo sabe porque pues sí él me dio una razón de existir ¿tú fuiste alcohólica antes de tenerlo a él? no después después sí siempre le digo pues él creció conmigo y pues le tocó la versión de mí más compleja la no sanada la caótica pues sí después de todos estos procesos de vida él siempre me dio como una como una chispa de luz para querer ser mejor pero al final cuando yo me vuelvo a encontrar sola con él porque aparte no es que nada más estaba sola era que ahora ya me tenía que hacer cargo de un bebé y yo regresé a estudiar y acabé la prepa y después este hice una licenciatura o sea hice todo ¿y todo con tu bebé? sí sí estudié derecho que al final no ejerzo ahora me dedico a otra cosa completamente distinta pero ¿por qué derecho? pues yo creo que como que tenía la ilusión de salvar al mundo por querer salvarme a mí pero pero bueno al final no fue una carrera ¿y cuándo caes en el alcoholismo? cuando me quedo sola este con él yo nunca en mi vida o sea de chiquita como que nunca quise tomar yo creo que precisamente por las historias que traía pero cuando me quedo sola con él pues chica a los 18 descubro el alcohol y pues me doy cuenta que es una anestesia increíble ¿no? o sea una anestesia increíble para no sentir para distraerte para estar en otro mood ¿y tomabas con él? pues no con él no 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 o sea no que tomar con él pero estando del presente sí sí yo creo que los primeros años de su vida si le tocó ver una mamá pues pues sí que no no era la mejor de hecho el momento en el que decido cambiar mi vida justo fue un día que pues él tenía como tres años yo creo y yo estaba pues alcoholizada y me acuerdo de él como tratando de ayudarme ¿no? a los tres años sí y ese día o sea aún dentro de mi borrachera como que me cayó un destello de luz a decir le estás haciendo lo mismo que te hicieron a ti o sea no manches y ese día igual decido cambiar mi vida y como la anorexia y como la anorexia decido cambiar mi vida y no volviste a tomar pues sí volví a tomar pero ya no a ese grado y bueno hoy en día ya no consumo absolutamente nada de alcohol ahorita nada no ya llevo un buen rato en que ya nada 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 de alcohol pero pero pues es que él siempre fue como pues sí como una luz en mi vida de decir ¿y él qué onda? y aparte pues no sé yo creo que Dios no se equivoca y sabe a quién te manda y por qué te lo manda y siempre fue un pues un niño mágico o sea hasta la fecha nunca me he reprochado nada o sea a pesar de que pues imagínate pues ser mamá así de por sí ser mamá es difícil imagínate a los 16 17 18 estudiando a cierta cargo de él o sea así le tocó una mamá a medias y y pues gracias a él gracias a como el amor que le tenía que le tengo empecé un proceso de vida diferente en ese cuando me pasa esta escena que te digo él me acuerdo estando borracha y él como tratando de ayudarme a pues no sé a levantarme al otro día digo no puedo continuar con esta vida y me voy a un viaje de un mes pues como para pues sí encontrarme o sanarme con tu hijo sola y el niño se lo dejé a mi mamá y y pues bueno tenía ahí unas personas que me ayudaban y lo dejé pues sí al cuidado de ellos pero ahora le digo porque en algún momento de su vida sí me dijo como pues me dejaste le dije es que era o dejarte o seguir destruyéndome y destruirte a ti y en ese viaje pues encuentro pues encuentro todo toda la oscuridad de mi vida todo lo que me había llevado a autodestruirme y pues fue un antes y un después porque ahí empiezo un proceso de sanación de mi vida súper profundo o sea que sí valió la pena el aislarte sí no cien por ciento no ese viaje pues me cambió la vida ¿y a dónde te fuiste? me fui a España pero ahí conocí a un gurú eh que me pues me recordó como realmente quién era porque bueno también a lo largo de mi infancia eh siento que he tenido muchos maestros de luz que siempre me acogieron cuando era niña este cuando tenía miedo como en esta casa solita siempre soñaba con ángeles y que me decían no te preocupes vienes a hacer cosas grandes estamos aquí contigo yo claro de niña decía pues como que sentías el cobijo ¿no? y decías bueno pues ahí están los angelitos cuidándome pero ahora lo entiendo que sí que sí era real porque pues ahora lo que me dedico con mi historia de vida y con todos los procesos que he tenido pues he ayudado a mucha gente a recordar este amor por la vida y pues es lo que más me llena y lo que más amo hacer en la vida y pues todo esto tuvo que pasar para que ¿segurú dónde lo encontraste? pues nos encontramos fue muy chistoso porque yo me fui bueno mi pretexto de irme fue me fui a estudiar allá un diplomado y pues realmente yo quería como no sé porque pues yo seguía también en mi vínculo familiar con mis papás mis papás siempre tuvieron a pesar de que estuvieron separados siempre tuvieron esta relación tóxica de estar pero no estar ya sabes o sea como que nunca se separaron al cien por ciento entonces era seguir viviendo lo mismo pero ya grande y ya o sea entonces como que el poner tierra el poner el alejarme de todo eso pues me hizo ver desde otra perspectiva y literalmente un día iba caminando por las calles de Serrano y un pues un señor llegó y se me acercó y me dijo oye yo necesito hablar contigo te voy a dejar mi número necesito verte estaba chavita no sé tenía 18 19 años y dije señor que raro pero pues no sé algo me dijo pues sí y dije pues ya si me roba o lo que sea pues no sé pero me latió y resulta ser que donde me dijo que nos viéramos era muy cerquita de donde yo vivía y dije bueno le dije a una amiga pues acompáñame no sé pero pues sí quiero ir o sea pues me dio mucha curiosidad me paró en la calle y me dijo te tengo que ver y fui y me dio y me dijo tú tienes mucha obscuridad en tu corazón pero es más la luz que vienes a dar y yo te quiero ayudar y de ahí empezamos un proceso súper profundo él era un budista que me enseñó a meditar que me enseñó pues todas muchas de las herramientas que hoy tengo espirituales y pues eso cambió mi vida por completo porque pues me di cuenta que todo lo que yo hacía era realmente por todas las heridas profundas que tenía en mi alma y pues el meditar el hacer yoga todas estas herramientas pues te van llevando hacia adentro y te van llevando hacia toda tu obscuridad pero pues la obscuridad es necesaria para poder ver la luz entonces eso cambió mi vida bueno yo regresé en otra perspectiva completamente distinta regresé siendo una mejor mamá cuando regresé conocí a mi esposo con quien estoy casada actualmente y pues desde ahí mi vida pues empezó a dar un cambio de 200 grados que que increíble es que cuando tú tú te decides a tener una vida plena todo tu alrededor se vuelve pleno claro siempre y lo he corroborado es más lo corroboro hoy contigo cuando tú pones la intención todas las puertas se te van a abrir todas y yo ese día me acuerdo perfectamente cuando me paré de de Juli tratando de ayudarme a ponerme de pie yo dije hasta aquí llegó mi autodestrucción no más ya no quiero algo diferente para mí para él y fue divino literalmente fue divino porque yo en este viaje lo conocí a él y y no me dio más que el servicio por ayudarme por cambiar mi vida porque ni siquiera crees que me cobraba o gente que se dedica son ángeles y cambió mi vida y estabas preparada entonces para recibir también el amor en tu vida no fue un proceso muy tardado o sea a mí me costó mucho trabajo aprender a amarme de hecho el libro que estoy escribiendo justamente habla de eso como pues a veces lo romantizado que está el amor propio y la verdad cuesta cuesta trabajo cuando vienes de mucha mucha afectación de situaciones feas y la gente te dice pero como no te amas pero por qué estás en esa relación por qué te lastimas güey porque no porque no puedo o sea no es algo que sea fácil pero me costó me costó mucho trabajo yo era una persona aparte muy diferente a quien beso y o sea yo era súper cohibida era muy penosa o sea a mí pedirle una coca al mesero me daba pena o sea yo mi autoestima mi amor propio mi todo era por los suelos ¿cómo conoces a tu marido? lo conocí en una fiesta él es 12 años más grande que yo este lo conocí en una fiesta y y pues literal también nuestro encuentro fue algo divino porque pues él también venía de procesos como pues sí caóticos en su vida y siento que juntos hemos sido grandes maestros y hemos transformado nuestras vidas hemos roto patrones generacionales de nuestras historias o sea hemos hecho cosas bien padres juntos nos ha costado pues sí ya llevamos 14 años juntos pero pero bueno el proceso es padrísimo hoy veo nuestra familia sus logros los míos ¿volviste a tener más hijos? tengo dos más aparte de Juli sí tengo tres este y la verdad es que es hermoso es hermoso porque pues siempre platicamos ¿no? como que en el momento en el que nos encontramos él dice que estaba en una situación también de su vida que dijo ya quiero cambiar mi vida y y quiero agarrar las riendas de mi vida y pues fue como mágico que increíble luego la magia la hicieron ustedes porque los dos querían cambiar su vida y se encontraron sí y al final justo lo que platicaba hoy con una amiga porque me decía ¿cómo le hiciste para que tu esposo le gustara la meditación y se metiera a eso? al final pues él siempre ha estado dispuesto ¿no? porque puedes tener una pareja y tú puedes estar en un crecimiento espiritual y tu pareja estar viendo para otro lado y él toda la vida en todos mis procesos siempre le ha entrado a todo ¿no? o sea porque yo llego y te deja hacer sí ¿a qué te dedicas ahorita Carly? pues después de todo esto este yo empiezo con la verdad es que después de este gurú que te cuento pues empiezo cuando regreso a Puebla empiezo como con sé de más ¿no? como de qué fue todo esto que pasó yo nunca me había acercado a la espiritualidad yo no la verdad es que no era ni religiosa ni nada y empiezo a hacer yoga y el yoga fue lo que a mí me empezó a transformar también de cero a cien y empecé como estudiante y luego me certifiqué como maestra y luego eso me fue llevando a abrir mi propio centro espiritual y me he certificado en diez mil cosas de sanación y ahora me dedico a dar retiros espirituales este hago en México en la India y tengo muchos testimonios que para mí son preciosos porque pues han recordado realmente se nos olvida que venimos aquí pues a disfrutar la vida pero pues van pasando tantas cosas a lo largo de nuestra historia que nos vamos rompiendo ¿no? los niños si te das cuenta viven en el presente o sea a todo un niño le dices grandes maestros el sábado y te dice ¿cuándo es el sábado? ¿qué día soy? o sea ellos están a donde está y a lo que es o sea no tienen ni idea además tú le dices en un mes háblame o sea no sé qué me estás hablando pero a lo largo de la vida nos vamos separando de esta presencia ¿no? y empezamos a vivir en el mañana o en el ayer y y pues esto me ha llevado a conectar con muchísima gente el proceso todos los procesos que a mí me ayudaron ahora los comparto en mis retiros en todo esto que hago y y pues tengo ya una comunidad y una red de gente bien bonita que que para mí es la paga más grande el ver cómo llegan y cómo se van o sea es claro le estás devolviendo la vida lo que te dieron a ti porque al final de cuentas toda la experiencia que viviste la terminaste capitalizando con la gente que se te puso alrededor y al final se volvió mi misión mi misión de vida siempre me acuerdo de este sueño de este ángel que te cuento que me acuerdo que esa noche me moría de miedo porque estaba sola y estaba lloviendo y fue como una noche muy caótica y yo era chiquita y esa noche tuve ese sueño con ese ángel que me dijo no te preocupes tú vienes a tocar muchos corazones y siempre 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 es algo que recuerdo porque pues toda la gente que he tenido la fortuna y la dicha de coincidir con ellos en todo esto que hago pues sí es maravilloso ver cómo empiezan en un proceso de autosanación empiezan a cuestionarse empiezan a amarse a recordar que que pues que la vida es preciosa y que venimos aquí a disfrutarla totalmente ¿cómo estás ahora Carly? pues la verdad es que me siento plena o sea me siento muy muy feliz con todo con todo lo que ha sido mi vida ¿no? hace poco fui a la India y a hacer un retiro y me platicaba una chava y me decía ¿pero cómo? a tu edad has hecho tantas cosas pues que empezaste a los nueve sí le digo pues no sé pero ha sido increíble porque siento que he vivido muchísimas cosas y estoy en un punto justo estoy en un punto de mi vida en el que pues todo me es increíble o sea mi familia es preciosa que es mi motor más grande de la vida lo que hago lo amo o sea es mi pasión jamás siento que tengo que trabajar y y cada día se me van abriendo como más puertas más caminos estoy escribiendo este libro que te cuento y y la verdad es que me siento feliz o sea creo que todo lo que ha sucedido ha valido la pena porque pues si no hubiera sido así tal vez no estaría donde estoy hoy totalmente de acuerdo y te agradezco mucho que hayas platicado por primera vez esto públicamente en mi programa porque vas a inspirar a muchísima gente yo creo que la mayor parte de las personas que viven en la victimación si no salen de su entorno hasta que no aceptan que lo que les pasó fue una bendición definitivamente si estoy de acuerdo así es pues te agradezco mucho Carly por esta por esta historia tan inspiradora gracias y te voy a hacer tu canción la canción de tu vida ok pues mi querida Carly te vamos a hacer tu canción una canción que viene de una etapa de mucha nostalgia hasta lo que es ahora una mujer llena de luz yo creo que siempre estuviste llena de luz pero estaba apagada estaba olvidada si pero nomás la hiciste así y se aprendió si así es que fácil yo creo que puede ser así si bien fácil así es ¿listo? adelante a ver vamos una niña solitaria rodeada del caos su padre extremista su madre sumisa creciendo en un ambiente tóxico a su nueve años sola fue como es la vida de una niña que pronto se hace adulta que vela por su necesidad su padre la dejaba semanas olvidada ella se preparaba se peinaba y estudiaba carly carly encontró en el alimento su escape de tristeza su fortaleza cruzaba la tiendita cada vez que se sentía triste enojada con chatarra lo solucionaba carly empezó a crecer y no se amaba nada se autodestruía comiendo sin cesar llegó su juventud regresó con mamá muy tóxico era todo y empezó a vomitar todo lo que comía lo devolvía en su inconsciente se sentía que era lo mejor la metieron a ayuda grupos de acompañamiento y no no resultó nada ahí conoció a una amiga que entendió que le daba tips para no cumplir lo que le enseñaban a ir esa amiga encontró contigo una complicidad una bonita amistad pero llegó el día en que no volvió ese dolor hizo que entendieras de una vez dejaste atrás tu primer reto de autodestrucción dijiste no más mamá no me vuelvas a traer aquí no lo vuelvo yo a hacer pero sácame de una vez y así Carly volvió otra vez a abrir los ojos sentirse amada llegó una pareja inesperada en su secundaria ella estaba seis años mayor pero él amaba y a los dieciséis madre la iba a hacer todos decían no lo hagas por favor aborta ya todo está preparado lo vas a batallar pero en su interior Carly deseaba tener a ese niño que ahora consciente estás que tu vida vino él a cambiar que tu compañero siempre y siempre serás al quedarte sola Carly con ese niño porque no resultó con su papá volviste otra vez a experimentar ese vacío que tenías desde tu infancia volver otra vez a estar sola y sin absolutamente nada alrededor más que ese niño que te miraba crecer empezaste nuevamente a agarrar lo tóxico de tus parientes el alcohol el desinterés hasta que un día Juli cuando tenía tres años haciendo su mayor esfuerzo te intentó levantar dentro de tu embriaguez ese niño lo que hizo fue levantar nuevamente a su madre pero para vivir para poder salir adelante y para poder realmente rehacer su vida lo dejaste un mes para irte a encontrar a ti mismo algo que debiste hacer y ahí en la calle un gurú llegó a tu vida esos son los ángeles que manda Dios en las etapas más oscuras de la vida para que puedas realmente darte luz en tu camino ahí aprendiste pero al contrario de lo que venías haciendo descubriste que la vida era hermosa te renovaste llegaste seguiste certificándote cambiaste tu vida terminaste la carrera que nunca ejerciste pero estabas preparándote para recibir el amor y ahí fue cuando él llegó cuando tú ya estabas amándote a ti misma y cuando habías reconciliado la vida habías aceptado tu maternidad y tu camino estaba preparado él llegó la vida cambió le dio color a tu corazón y dos hijos tuvo contigo aceptando a julie como su hijo te casaste en yogui te volviste a todos tratas de ayudar tus retiros en la india y en todo lo que tú haces acercas almas para que no caigan como la tuya oscuro estuvo hasta que despertó y ahora lo transmites devolviéndolo y aceptando que tu familia es una bendición wow que bonito gracias gracias para ti de parte de nosotros el regalo por haber venido desde Puebla muchas gracias de ida y vuelta pero aquí estás y gracias a ti gracias por habernos permitido conocer esta parte de tu historia que estoy seguro que va a ser de mucha pero de mucha ayuda para la gente que te ve muchas gracias así que que talento tienes que barbaridad tenemos porque sin el panda sin el panda bueno Mario también de repente se aventó a sus guanas de repente Dios te bendiga Carly que tengas un muy buen regreso y aquí siempre tendrás tu casa muchísimas gracias gracias corte gracias chicos gracias 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 por ver el video.